Con cargas energéticas complicadas, eso no lo podemos negar. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Cuál es tu nombre? Esta noche nos encontramos visitando el Museo Cristero de La Chona, Jalisco. Este era un antiguo mercado que desde hace mucho tiempo se ha convertido en un museo que alberga demasiados recuerdos sobre un conflicto armado en México. Aquí hay muchos visitantes y locales que afirman haber tenido experiencias paranormales. Acompáñenos y veamos qué podemos encontrar en este lugar. Híjole, personalmente debo decir que este lugar a mí me pone nervioso. Por mucho tiempo lo he visitado, por mucho tiempo he estado aquí y he sido testigo de que es un lugar complejo. Además de que aquí se resguardan muchísimos recuerdos de la guerra cristera. Conflicto armado donde mucha gente perdió la vida por defender su fe. Este edificio es aproximadamente de 1910 a 1920 y por mucho tiempo fue el mercado de este municipio. Balas. Todas estas cosas tienen mucha energía todavía. ¿Oíste, güey? ¿Hay alguien aquí? Eso fue como un silbido, ¿verdad? Sí, fue un silbido. No hay nadie aquí. Graben hasta el fondo que vean que no hay nadie. ¿Y no fue tu comércoles en la espalda? No. Mira, muéstrales aquí, no hay nadie. No hay nadie. Es la... ¿Qué fue, güey? Fue como la madera. No importa. Esta es la oficina. Este es el baño. Muéstraselos, está vacío. Me puso nervioso eso, Luis. Sí, fue muy fuerte. Yo también lo escuché de la calle. El problema. Yo lo escuché muy adentro porque incluso escuché el eco. ¿Qué se escucha adentro? Son de verdad muchos los visitantes de este lugar que han contado experiencias difíciles de explicar mediante la lógica. Gente que viene buscando simplemente información del tema o simplemente turistear y se encuentran con un edificio lleno de misterios. En alguna ocasión a alguien por aquí, en esta sala precisamente donde se encuentran estas armas, pues una de las personas que por aquí se encontraban en aquel entonces sintió como lo empujaron, como lo empujaron desde un hombro y... Y salió espantado. Esa es la realidad. Estas son las últimas salas. Esto es una bodega. Y se resguardan también algunos antiguos libros. Es que incluso la presión que puede percibirse aquí en esta parte... Pues... Sí, es que se siente más fuerte aquí. Es que te imaginas cuántas historias, cuántas batallas y todos estos son testimonios claros de ello. Son objetos de las personas que estuvieron en la guerra, exactamente, gente que ya no es de este mundo. Mira, por ejemplo, trozo de tela con sangre y cabello del general Enrique Gorostieta. Son artículos que indiscutiblemente tienen que resguardar energía. Sí, claro. Sí. Porque el señor no está perdiendo el señor. Sí. 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 Es alguien que silba, güey. ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay alguien más aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¿Hay alguien más aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay alguien más aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay alguien más aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay alguien más aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay alguien más aquí que quiera comunicarse con nosotros? ¿Qué es lo que más se vieron? se movió se movió y justamente no te voy a negar que eso me sorprendió mucho es que está pesado bueno mira no está tan pesado pero pero no es como para que lo mueva el aire exactamente la bandera la bandera la bandera la bandera la bandera Ay, güey Bueno, no, no Ay, vete en la magra, güey No te jodas, güey Es un Qué brilla ya, qué brilla ya Se me sacó la boca Esteban, no entiendo, güey, no entiendo, no tengo idea No tengo idea, no tengo la más mínima idea Estaban juntos O sea, estaban Así, pues Sí, donde estaban Así Oye, me lo escuché clarísimo cuando se movió, güey Oye Oye ¿Escuchaste esos golpes? Sí Ay, güey Oye Es como Como que creo que Pues si puede ser la madera Pueden ser los cristales Bueno, es de verdad Una sensación difícil De explicar la que provoca este espacio En lo particular Y si les soy sincero Incluso a ustedes, compañeros Aquí en la grabación Yo Había querido esperarme Tiempo para Venir a A grabar aquí Porque Este lugar siempre me ha representado A mí en lo personal Cierto nerviosismo Y Me he sorprendido No No se los voy a negar Me he sorprendido ¿Qué onda con el vancúe? Gracias por acompañarnos Hasta este momento De la exploración Leyenderos De verdad Este sitio Pues nos ha resultado Sorprendente Y por demás interesante Sin duda Con Todavía Muchos misterios Por resolver Gracias Nos vemos en la próxima ¡Gracias!